...poder saber quién es el ladrón. Bueno, y vamos a hablar del robo de una motocicleta. Sin contemplación, le robaron otra motocicleta a un joven. ¿Es otra? Otra. Él entró a jugar Wally con un grupo de amigos. Salió y ya no había su vehículo. Veamos. Bueno, yo he podido ver en estos días que varias motos en la misma zona están robando. Hay que tener cuidado. Tejadas Orzano y Prolongación Guatemala. Las cuatro personas, es decir, los ladrones, caminaron por todo este sector. Empujaron la moto cual si fuera una bicicleta. ¿Y qué creen? Tomaron esta bajada para darse a la fuga. Y obviamente, llevarse el motorizado. Estaba jugando Wally. Entonces, en la puerta del Wally había motos, había autos con todo lado. Y de ahí, directamente, se los sacaron. Habían tres motos estacionadas y libremente han agarrado, han pasado. Han quedado... Bueno, en las cámaras se ve, ¿no? Cómo han quedado para volver. Volvió una persona y como una bicicleta se lo llevó. ¿Qué características tiene tu motocicleta? Mi moto es negra, es Kramlitz y está casi nueva, ¿no? No tenía tampoco mucho tiempo de uso. La placa es 4962 BRG. Lo bueno es que tengo las cámaras de varios sectores, donde ya hoy he podido identificar las caras de las cuatro personas que se han llevado. ¿Cuatro varones? Son cuatro varones. Y la verdad deben tener alrededor de 19 a 21 años exagerando. Yo supongo que la otra debe estar por ahí, porque no creo que se hayan llevado lejos, porque no enciende las motos eléctricas. A ver, vamos a conocer ahora a detalle cómo han operado estos delincuentes. Muy bien. Vamos con este primer video, por favor, señor director. Usted está viendo cómo estas cuatro personas están caminando por la calle. Sí. ¿No es cierto? Aparentemente un grupo de personas normales, están con el rostro descubierto. Es la tejada Solzán. Sí. Perfecto. Hay uno con capucha blanca, ¿no? Un canguro con su capucha blanca. Muy bien. Es importante que usted se dé cuenta cómo están vestidos, porque esto nos va a ayudar en la investigación. Siguiente cuadro, por favor. Acá se ve a tres. Ahí está el cuarto. Ahí están los cuatro. Pero dos de ellos ya tienen barbijos. Se ponen barbijos. Ah, qué buen detalle. Imaginamos que identificaron la motocicleta, planean y deciden robarla y se ponen los barbijos. Exacto. Este sería el segundo video que le presentamos para que se dé cuenta. Dos ya tienen barbijos. Vamos con el tercer video, porque una de las personas se le ve, mire, con barbijo recorriendo por la avenida. Pero después la vamos a ver. A ver, miren ustedes, van pasando los segundos. Cinco minutos para las ocho de la noche. Ahí está. Y está caminando con la moto. Se va con la moto. Caminando con la moto. Exacto. Es una de las personas, uno de los cuatro, ¿verdad? Que ahí está con barbijo. Pasa rumbo al lugar donde estaba la motocicleta. Pasan unos segundos y se lo ve ir en sentido contrario y ya con la motocicleta empujándola. Exactamente. No la encendieron todavía. Ahí está. Reiteramos, faltaban cinco minutos para las ocho de la noche. O sea, ni siquiera es tarde. Sí. Tejada Sorzano, ya lo sabe. A ver, vamos con el siguiente video, por favor, porque vamos a ver a este mismo hombre. A este mismo hombre, mire, pero ya está acompañado. Y ahí está el tercero, el de la capucha más por detrás. Como si no pasara nada. Sí, para despistar, ¿no? Exacto. Es decir, él no es miembro de la banda, claro que sí. Ahí están corriendo, los tres están corriendo y llevándose la motocicleta. Una vez más. Ahí se los ve. Tremendo. Están de segundos. Ocho de la noche. Sí. ¿Tenemos un video más? Vamos al último video. A ver, ¿qué se ve acá? Otro punto, ¿no? Sí. Otro punto. Donde se ve precisamente, desde otro ángulo, cómo se llevan empujando la motocicleta. Sí. Ahí se, sospechosos. Yo diría a los autores, ya del hecho, porque se los está viendo llevarse la motocicleta. Aquí ya logran encender la motocicleta, mira. Ya lograron encenderla y evidentemente el que tiene la capucha blanca logra subirse ahí. Y los otros dos quedaron por ahí, para obviamente también disimular. Claro. Porque eran cuatro. No iban a entrar los cuatro en la moto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, ahí está. En cuestión de minutos, identifican el vehículo. Me imagino que planifican ahí cómo van a operar. Así es. Se llevan la motocicleta, logran encenderla y desaparecen. En una calle de bajada, ojo, ¿no? Adyacente a la tejada asorzada. A la tejada asorzada, de bajada. Y eso aprovechan precisamente para encender la motocicleta. Bien. A ver, ahora será la policía la que investigue un poco más, que se fije. Hay datos interesantes, la vestimenta, cómo se cubren la cara con barbijos. Hay unos rasgos, ¿no? Sí, también. Que van a ser muy útiles para la investigación. Tesoros que albergan nuestra historia y nuestra identidad.